Deporte Lauken Radio. Todo el deporte local, regional, y nacional, con un equipo de primera. David Díaz, Rubén Islas, José Goicochea. De lunes a viernes de diecisiete a dieciocho horas. Deporte Lauken Radio por LU once, mil doscientos ochenta. Somos, somos, la radio, la radio. Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Deporte Lauken Radio. Estamos arrancando un nuevo programa, programa número sesenta y cuatro luego del fin de semana largo y bajo las restricciones del gobierno nacional. Bueno, hemos estado por unos días con descanso y hoy volvimos para llevarles a todos ustedes lo que ha dejado el fin de semana, lo que ha sucedido en el día de hoy, lo que ha sucedido también ayer con diferentes deportes. Hubo Fórmula 1 el fin de semana. Vamos a hablar seguramente del ciclismo porque se sigue desarrollando el Giro Italia, más allá que ayer no hubo etapa, pero sí el fin de semana, sí la hubo hoy. Estamos a tan solo cuatro etapas de que finalice un nuevo, una nueva gran vuelta con un colombiano que viene muy bien Egan Bernal, así que estaremos hablando de eso. Estaremos hablando de la Copa Libertadores porque ayer hubo participación de equipos argentinos, hubo participación también en Copa Sudamericana. Tendremos también, lo dicho, Fórmula 1 el fin de semana que se desarrolló el gran premio de Mónaco con un imprevisto en la clasificación y que le permitió a otro... Da mucho para hablar, da mucho para hablar. Sí, a justamente a triunfar el fin de semana y que ahora hay un nuevo puntero en el campeonato. No siempre gana Hamilton, sino que hay otros también que corren y lo vienen haciendo muy bien. Estaremos hablando del fútbol a nivel nacional porque hoy se ha determinado, luego de un ida y vuelta del fin de semana que hubo justamente porque ante la sanción del día jueves del gobierno nacional. AFA decide, AFA no, la liga profesional decide suspenderla para darle la derecha al gobierno nacional. El fin de semana dijeron no, pero viene la Copa América, se viene la definición de eliminatoria, la fecha de eliminatoria, tenemos que ceder jugadores a las distintas elecciones y nos quedamos sin jugadores para jugar a nivel local. Bueno, Racing creo que fue el más perjudicado de todos. Bueno, estaremos ampliando todo esto y lo vamos a hablar justamente con José Goicochea quien le voy a dar la bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a la audiencia, todavía en esta semana de confinamiento, así que intentar salir lo mínimo, indispensable, más que nada para, si uno tiene que salir a lugares donde puede llegar a estar concurrido, evitar y si hay que salir, bueno, con todos los requisitos, hasta las 18 horas. Nosotros por lo pronto vamos a estar hasta las 17.50 aproximadamente. Así nos da tiempo. Así nos da tiempo para bajar la escalera. ¿Cómo andas? Muy bien, este fin de semana. Estuvo, qué largo este fin de semana. Cuando usted empezó a tirar todos los deportes, dije, todo esto pasó. Claro, hace mucho que no nos vemos. Sí, sí. No estuvimos el lunes, ayer feriado patrio, tampoco, y hoy retornando aquí al estudio de la radio. Muchos deportes, la verdad, y lo de Fórmula 1 interesante. 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 Y da que hablar porque parece ser que la FIA va a intentar imponer, quitar tiempo de vuelta para aquel piloto que cause una bandera roja en clasificación. Sí, sí. Que es lo que terminó siendo Charles Leclerc, que después le salió bastante mal, ¿no? Pero, pero bueno, son, en ese circuito en Mónaco ya hay antecedentes, algunos muy claros, como una vez lo hizo Schumacher, de directamente poner el auto de costado en una curva sin tocar a nadie, y listo, se acabó la clasificación. Pero fue sancionado en ese momento. Aquí el de Leclerc no fue a propósito, por supuesto, porque le pega. No, porque justamente en busca de su vuelta. Sí, ya había hecho igual una muy buena vuelta, a pesar de que Leclerc le pega a esa curva, a ese Guarrai, que ya históricamente se sabe que es un Guarrai mucho más flexible, que anteriormente permitía más besitos, ¿no? Más besitos de rueda porque era más flexible. Ahora los autos han cambiado. No fue un besito, porque la verdad le pegó, ¿no? Pero quizás antes era un golpecito que el piloto lo terminaba manejando y no se rompía, como se rompió el eje. En carrera alguien lo hizo. Sí, en carrera hubo un... Pero antes, es más, si uno empieza a buscar imágenes, hay golpes un poquito hasta donde en cámara lenta el Guarrai se ve, ¿no? Que es más flexible, que permite, y el auto no se rompe. Aquí, bueno, se rompió el eje, se rompió la transmisión y fue a parar a la contención y, bueno, se quedó sin vuelta y después se quedó sin carrera. Exactamente, no pudo directamente largar. La ganaba, ¿eh? Sí, la ganaba. Y sí, sí, como se dieron las cosas... Sí, porque no, es imposible pasar, es un circuito muy complicado de pasar. Me llamó la atención y en el momento que se escuchaba el audio de Hamilton retando al equipo por la mala estrategia que implementaron, ¿no? Lo dejan... Sí, lo dejan en... Lo largan de boxe en un lugar complicado, termina perdiendo puestos en boxes. Un fin de semana difícil para Mercedes porque después también con botas. Porque además, donde se pierden esos segundos como le pasó a botas en calle de boxes, ya está. Por más que 30 segundos después hubiesen sacado la rueda, no vale la pena volver porque no... Quedás en la nada misma, no podés pasar a nadie. ¿Qué les habrá pasado, no? Porque intentaban de miles de formas y no pudieron directamente hasta que en un momento ya se resignaron y dijeron más. Sí, sí, por supuesto. Todo mecánico, todas tuercas, todo... De la misma forma que la sacan tan rápido, que tardan dos segundos en cambiar las cuatro ruedas, bueno, hay un momento que la rueda dice, no quiero salir. Pero bueno, que siempre le pasan a botas estas cosas en Mercedes. A Hamilton no tanto. Y un Checo Pérez que intentó buscar el tercer lugar para subirse al podio, pero no lo pudo hacer. No, es que es muy complicado. Es un circuito que siempre se dice, ¿no? La clasificación y hacer pole es muy importante, mucho más en Mónaco porque si vos cubrís bien los lugares de sobrepaso, es muy complicado que te pasen realmente. Hay que arriesgar mucho. Le pasó a Verstappen con Hamilton hace dos años atrás, que fue segundo, arriesgó mucho para pasar a Hamilton, termina tocándolo y recibe una sanción y lo baja en el quinto lugar. A veces es preferible, bueno, voy tercero, no puedo pasar al segundo, me mantengo porque o me la mando o realmente lo paso con mucha potencia en lugares muy justos, ¿no? Como es la recta, la línea recta de partida que tiene el DRS, que no es tampoco recta recta y si no la salida del túnel. Nada más. No hay mucho más. Y la salida del túnel es en bajada y con la chicana. Hay nomás. Hay nomás que hay que frenar y si le raste. Pero bueno, diciendo algo que dijiste, que no siempre gana Hamilton, no, gana Verstappen también. Son los únicos dos que ganan. Pero bueno, por primera vez en toda su historial, Verstappen está primero en un campeonato. En un campeonato. Nunca había estado primero, nunca había sido líder del campeonato de Fórmula 1. Exactamente. Llamativo esto porque ya tiene unos cuantos años en la Fórmula 1. Siempre peleando, siempre peleando, pero nunca había podido estar en lo más alto. En estos momentos se está jugando un partido que es la final de la Europa League. Se está desarrollando allí en Danz, donde está ganando el Villarreal con los argentinos. Está jugando Jerónimo Rulli en el arco y está Juan Foyt como uno de los defensores del equipo del submarino amarillo, como se lo denomina. Están en este momento triunfando 1 a 0 sobre el Manchester United. Equipo que está jugando la final también y que va en busca de la gloria teniendo en cuenta que su clásico rival el próximo fin de semana estará jugando justamente la final de la Champions League, que es la copa más importante. Es como muchas copas dando vueltas por jugar. Y ahora en Europa uno más, porque a partir de la temporada que viene se va a implementar la copa Confederaciones. Una copa que clasifica a una, a un solo equipo por cada una de las... Ahora, pero esas copas las terminan jugando los mismos equipos, diríamos, ¿no? Es casi una liga de la clauquense. Bueno, pero en esta no. En esta tercera copa la van a jugar equipos muy... Porque van a jugar, supongamos, en ligas como España, Italia, que son las de primera línea, van a jugar cuatro la Champions, cuatro la Europa League y el noveno es el que va a jugar esta copa. Un equipo, como le pasó a la Liga de Marcelo Bielsa, que casi se clasifica a esa copa, ¿no? Bueno, entre esos y lo que va a tener esta copa Confederaciones, que tiene equipos de todas las... de los países. En la Champions, en la Europa League, se clasifican las mejores ligas, o sea, las cuatro o cinco mejores ligas de Europa son las que mayor cantidad... Le pasa lo mismo que acá en América, ¿no? Sí, sí, sí. Argentina y Brasil se llevan la mayor cantidad de cupos, por, supongamos, por historia, supongo, y después las demás ligas van adquiriendo menos cantidad. Sí, por importancia, ¿no? Exactamente. ¿Qué les pasa a ligas como...? Por comercio, David. Además, a ligas como, no sé, la de Israel, que por ahí ya mete algún equipo en la Champions. ¿Pero por qué lo mete? Porque hizo las tres fases previas de la clasificación a la fase de grupo y logró clasificarse en equipo. Pero si no, es muy raro que un equipo directamente, digo Israel, como una de las ligas chicas, ¿no? No, porque justo ganó uno del equipo Israel en el Giro de Italia, ¿no? Dan Martin, irlandés, pero del equipo Israel, Startup Nation. Un Giro que... Tremendo. Tremendo fin de semana largo con el Giro. Que cambiante el Giro de Italia, cambiante. Por ahora se mantiene líder Egan Bernal, pero... Yo digo, con lo que había hecho el lunes, con ese ataque, ese triunfo que lleva llevando la Maglia Rosa, digo, hoy va a ser lo mismo, un día de descanso, hoy también terminaba con un puerto en alto. ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? Que bueno, hay días en que las piernas no responden, quizás el día de descanso afectó, o mejor dicho... Lo decías, ¿no? Hay algunos que no prefieren ese día de descanso. Claro, hay días... Muchos ciclistas no prefieren este día de descanso, pero también quizás esté afectando a Bernal, hoy lo afectó a Egan Bernal, todo ese desgaste que ha hecho en las etapas que ha ganado. Desgaste que no ha hecho el resto, ¿no? Quizás el resto, en vez de salir a buscar a Egan Bernal, bueno, prefirió quedarse, prefirió guardar pierna, y sí, bueno, se nos escapa dos, tres minutos, pero estoy bien. Hoy fue un día distinto, hoy era otra llegada en alto, una llegada muy complicada también, y se dio que, bueno, tuvo que sufrir bastante Egan Bernal, no perdió tantos minutos, o mejor dicho, no llegó a perder minutos, ¿no? No llegó a perder ni un minuto, pero sí unos 56 segundos en cuanto a Simon Sheet, que, bueno, Sheet llegó como uno de los grandes candidatos a este Giro de Italia, por ahora venía ahí, venía sin mostrar los dientes, pero el británico sabe lo que es perder un Giro de Italia en un día, ¿no? Hace tres años atrás venía liderando un Giro, y en una muy mala etapa, pero digo más de diez minutos, se desfondó completamente y lo perdió al Giro. Él sabe que, de la misma forma que él lo perdió, Bernal también, pero bueno, y ahora surgen dudas, porque hay que ver mañana cómo responden. Esto marca a las claras que, bueno, Bernal no está tan fuerte, tan firme, y eso te da un margen de trabajo para el resto de los rivales. Su candidato hoy tuvo un percance. No, Renko Benepul, claramente, después de la etapa del sábado, se alejó completamente de cualquier posibilidad de ganar. Él mismo lo había dicho en aquella etapa de los terrenos, de los cuatro bloques de este rato, que había perdido minutos, y dijo, ¿no? Si en un muy mal día todavía estoy séptimo en la general de mi primera gran vuelta, estoy muy bien. Ahí ya creo que dejó en claro que después de nueve meses de haber estado en esa caída, después de la tierra de nodriático, de casi haberse despedido del ciclismo, volvió a competir, y hoy, no, mejor dicho, el lunes, después de lo que fue la gran etapa del día lunes, con lluvia, con una transmisión cortada, muy complicada la carrera. Sí, efectivamente no se pudo ver. No se pudo ver casi nada. Se cortó también la etapa porque había un par de puertos que estaban intransitables por el clima. después de esa etapa donde justamente Ebenepul perdió más de 24 minutos, lo dijo. Yo llegué aquí siendo el gregario de Joao Almeida, a pesar de que todos me pusieron como líder. Y es verdad porque Ebenepul hizo un gran 2020 y uno no puede dejar de lado eso, ¿no? Es un joven tremendo, un belga con un gran nivel, pero después de nueve meses de inactividad llegó a este giro y por más que todos sabíamos y todos sabemos de que viene de nueve meses sin andar en bicicleta, sin tener actividad, es muy difícil que pueda romper el molde, romper el esquema y terminar ganando. Igual se le pone una ficha, ¿no? Porque tiene la potencia, tiene la calidad. Y hoy en día se está viendo eso, ¿no? Que no, que le pesa estos nueve meses de inactividad, que no está en condiciones, que es su primera gran vuelta de 21 días y que, bueno, hoy de vuelta se defondó, hoy perdió más de 35. Hoy llegó en el pelotón junto con Maxi Richese, imagínate, ¿no? Sí, pero además justo tuvo un percance en que en la bajada... Una caída, sí, pero bueno, hasta podría haber abandonado, decidió seguir. Creo que la idea de Benepoel va a ser simplemente completar el giro, descansar un poco porque él sabe que hasta puede ganar la última etapa a Crono. Si está bien, la puede ganar porque lleva días sin intentar desgastarse, está cuidándose, en cambio Filippo gana, el mejor de las Crono de todos, está haciendo mucho desgaste ayudando a Egan Bernal. Pero sí, ha pasado realmente desde la etapa del día sábado con la subida del Son Colán a la del día lunes que también fue la etapa reina donde la ganó Egan Bernal un día de descanso y hoy una etapa completamente diferente donde se encendieron las alarmas, ¿no? No por la ventaja, no por los minutos de ventaja que tenga Bernal que todavía tiene un buen colchón de minutos de ventaja, sino porque, bueno, demostró que tiene una debilidad, ¿no? Demostró que no está tan fuerte y eso le va a dar ánimos al resto. Así que mañana, después vamos a repasar bien cómo están todos, repasaremos bien cómo fue la etapa, pero se plantea un giro de acá al domingo interesante. Si no lo tenía Daniel Martínez ahí, no sé si hoy cómo lo hubiese ido. No, no. Esos 58 segundos hubiesen sido mucho mayores. Hoy, sin la presencia de Daniel Felipe Martínez, hubiese perdido mucho, ¿no? Tener a alguien que no solamente que te marque un poco el ritmo, que se te ponga adelante, sino que te aliente. En un momento, bueno, la foto que hoy publica Egan después de haber terminado la etapa, claramente, justamente, la imagen del día donde Daniel Martínez lo mira hacia atrás. Agitándolo, agitándolo, gritándole, sí. Es que este es el riesgo de ser un líder. Todos te van a atacar. Y cuando atacó primero Joe Almeida, que Almeida está lejos, está a 7 minutos, no salió a buscarlo ninguno del INEOS, tampoco Egan Bernal y tampoco Simon Sheet. Pero una vez que salió Sheet, que Bernal sabe muy bien que Sheet es un rival, él salió a buscarlo. El único del INEOS que pudo acompañar a Bernal fue Egan Bernal, fue justamente Daniel Felipe Martínez, pero Sheet se mostró muy fuerte, Bernal sufrió. Ahora, la estrategia, bueno, después lo vas a estar ampliando, ¿no? Después te lo pregunto después. Bien. Lo vamos a dejar para después. Pero se viene un final de giro lindo, ¿eh? Muy lindo. Muy interesante. Exactamente. También vamos a estar hablando del tenis porque a partir de la próxima semana estará arrancando uno de los grandes slams que tiene justamente el tenis con bastantes argentinos, calculo. Por lo menos ahora en Quali, hoy se ha dado el resultado de que 5 argentinos hayan ganado la primera etapa de la Quali. Bien ahí. Algo muy bueno, teniendo en cuenta que no tenemos grandes rankeados justamente entre los primeros 128 del ranking para poder entrar directamente, entonces hay competidores argentinos que tienen que ir en busca de la Quali para poder meterse. Entre eso, el ganador del abierto de Argentina, estamos hablando de Juan Manuel Cerúndulo, y su hermano Francisco, Olivo, Echeverri y Triunchiletti son los 5 que en la jornada de hoy han ganado la primera etapa y han avanzado en la segunda ronda del Aquari, recordando que son 3 partidos para poder meterse en el cuadro principal de este Gran Slam, ¿no? Bueno, ya arrancó el abierto de Santander, pero bueno, claro, con las Quali a partir del día viernes ya televisado por el canal de YouTube de World Padel Tour con las instancias finales, pero será otro fin de semana para ver un poco de pádel de alto nivel y ver si las parejas se mantienen. Por ahora viene picante el tema de las duplas masculinas y ver si lo pueden destronar, ¿no? A esta gran dupla de Velasteguin que se mantiene, ¿no? Después de 16 años abandonó el número 1 y ya está número 2 nuevamente. Ya está número 2. Así que te buscas otra vez de... Una barbaridad. Sí, sí, con 41... 41, 42. 42 hazañas, exactamente. Estaremos hablando también de la NBA porque hay argentinos compitiendo, ya empezaron los play-offs, el fin de semana justamente arrancaron y donde Denver Nuggets creo que es uno de los principales... Como antes mirábamos los Spurs, ahora estamos muy pendientes de los Denver Nuggets, también en la Conferencia Oeste, también tienen un vínculo, pero bueno, muy buen partido del argentino que empezaron perdiendo en el primer partido de serie y han logrado una buena victoria en el segundo para igualar justamente la serie. Así que... Es que se ha convertido en un hombre clave, Falco Campas. Se ha convertido en un hombre clave por su manera de jugar, por ser tan agarrido, por la defensa que tiene, por los robos, pero también por la facilidad y visión de juego que tiene, ¿no? Exacto. Asistencias, robos y bueno, de a poquito también animándose al tiro de triple que tiene que... que es una de sus habilidades. De sus habilidades, exactamente. Exactamente. Bueno, también decíamos hoy en el inicio el tema del fútbol. Trajo mucho que hablar. ¿Por qué? Porque el día viernes la Liga decidió suspender lo que eran las semifinales de la Copa de la Liga Profesional teniendo en cuenta, más que nada, para darle la derecha al gobierno, ¿no? Pero le salió mal la jugada, me parece. ¿Por qué? Porque tan solo a la Liga le faltaban tres partidos, dos de semifinales que se iban a jugar el fin de semana y la final que se podría haber jugado tranquilamente este fin de semana y creo que no hubiese influido, más allá de darle la derecha al gobierno, no... Sí, yo más que decir darle la derecha al gobierno, que es verdad, es evitar un gran conflicto con toda la comunidad, ¿no? Porque si a vos te obligan que no te podés reunir, no podés trabajar, no podés y están permitiendo que se te juegue el fútbol, Bueno, me pasa que después se juega, anoche juega Ríos, ¿viste? Claro, a eso. Pero bueno, es Copa Libertadores. Sí, sí. Bueno, saca los equipos fuera de la Argentina, entonces. No, totalmente de acuerdo. Nueve partidos hay entre martes y jueves de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Nueve partidos de equipos argentinos jugando como local. Más estos, sumales, dos equipos que salen afuera, porque van a jugar, Vélez va a jugar a Brasil, ni no me acuerdo el otro cuál es el que juega afuera, pero digo, por un lado haces una cosa y por otro haces otra. Y a lo que voy digo, el más perjudicado de todos es Racing. ¿Por qué? Porque a River le convocan jugadores de la selección, pero a River, que no está en la etapa de semifinales, a Boca no le convocaron jugadores, a Colón no le convocan jugadores y a Independiente no le convocan jugadores. El más perjudicado de todos fue Racing. ¿Por qué? Porque en su principio aceptó esta propuesta de no jugar los partidos de este fin de semana, que se suspenda. Una opción era jugarla después de la Copa América. Pero dijo Racing, no, pero después de la Copa América ya empieza el libro de pases y después ya se quedan sin jugadores. Bueno, juguémoslas ahora. ¿Qué le pasó a Racing? Racing pidió jugarle este fin de semana que viene. O sea, estamos en la misma, seguimos en el confinamiento, pero lo vamos a jugar al partido. A Racing le convocaron jugadores a la selección chilena. Más que nada, Arias, que es su principal figura, viene siendo una de las principales figuras en el arco. ¿Qué pasó? El partido se decide jugar el lunes, 31 de mayo. El jugador ya tiene que estar en la selección. O sea, no lo va a tener ni a Arias, y son dos los jugadores chilenos justamente que van a tener que jugar para la selección chilena. ¿Por qué? Porque el 3 de junio, el próximo jueves, hay fecha de eliminatoria. Entonces se decide en el día de hoy jugarlo. Porque se iban a jugar con 48 horas de diferencia el partido de semifinal y el de la final. Una locura. Una locura también, porque siempre hablamos de que no se puede jugar. Bueno, en este caso lo iban a jugar. Otra que le iban a jugar era, los dos partidos se iban a jugar muy temprano, el día lunes, para jugar el día miércoles tarde. Entonces cumplir esas 48 horas de descanso que tienen que tener. Toda una locura. Bueno, en el día de hoy se decidió, se pusieron dos horarios. Uno va a ser a las 15, el otro a las 19 horas. Se van a jugar los dos partidos en San Juan. Ya están los horarios definidos, que son Racing y Boca a las 15 horas. Fue por sorteo. También se hablaba de por qué no se jugaba en el segundo partido. Porque era el partido que más trascendencia tenía. Y Colón con Independiente se va a jugar a las 19 horas del día lunes. Y en la final se va a jugar el día viernes. O sea, la selección va a jugar el día jueves. Y los partidos de la Liga Argentina se van a seguir jugando. El día viernes se va a jugar la final. Por eso te digo, todo esto, un ida y vuelta, que el más perjudicado me parece fue Racing. Hoy leí por ahí que no terminé de darle vuelta a la información bien, pero que desde provincia, desde el gobernador, estarían pidiendo o solicitándonos que no se juegue Copa América. Sí, pero ya estamos a 10 días desde el inicio. Estemos 10 días o 5 días, si se dicen que no o no. O sea, sí, esto da mucho que hablar porque además ahora hay dos países que se postularon también para hacer la parte de Colombia ser sede, pero se tiene que definir ya, me parece. No pueden seguir dando tantas vueltas cuando estamos a 10 días del comienzo de la Copa América. Recordando que empieza el 9 de junio y que tendrá finalizaciones allá por el 10 de julio. Hay algo que estamos con dos fechas de eliminatorias, una al 3, una al 7, y el 9 comenzando la Copa América y todavía no se sabe nada. Lo único que se sabe es cuándo se van a jugar los partidos de eliminatorias, que eso ya está decidido por Conmebol, que parece que fuera un país aparte. No está en Latinoamérica porque todos los países están sufriendo mucho con el tema del COVID y bueno, la Conmebol decide, hace y deshace lo que quiere, como el tema de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que en esta semana se siguen desarrollando. Nos vamos a meter en la primera pausa y después ya... Continuamos con Deporte Lauken Radio y el equipo de Solskjaer, el Manchester United, está igualando 1 a 1 hace tan solo 8 minutos atrás, a los 55 minutos, o sea que a los 10 minutos del segundo tiempo, Edinson Cavani puso el 1 a 1 parcial para el partido de la final de la Europa League entre Villarreal y Manchester United, equipos que están disputando el último partido de la segunda Copa Europea más importante justamente. Así que bueno, por ahora, 1 a 1, veremos con el desarrollo de los minutos qué sucede. Hablando de fútbol, vamos a dar un repaso de lo que ha dejado el fin de semana para los exjugadores de la Liga Trenquelauquense, donde lo tiene a Fermín Olgado como uno de los mejores jugadores de la Liga de Andorra, si bien es una liga de no tanta trascendencia, justamente lo que hablábamos hoy de esas ligas que no tienen por ahí clasificados a la Europa League o a la Champions League. Bueno, en este caso, Fermín Olgado ha sido determinado en el equipo ideal como el mejor arquero justamente de la temporada. Justamente temporadas que se están finalizando, que han finalizado el fin de semana en Europa. Luego también vamos a estar ampliando lo que ha dejado en Inglaterra el Kun Agüero como una de las máximas figuras que se despidió a lo grande. En el fútbol de España hay que decir que Mariano de Arribas, del Atlético Marbella, jugó todo el partido en la victoria ante el Sierra de Lleguas por 2 a 0 y convirtió un gol a los 21 minutos del primer tiempo. En el fútbol chileno, Alexis Martín Arias, el peregrinense del Deportivo Unión La Calera, su equipo quedó con fecha libre justamente en el campeonato local y el pasado jueves jugó frente al conjunto de Vélez, donde terminó perdiendo. Y este jueves va a jugar su último partido de la Copa Libertadores enfrentándose a la Liga de Quito. En el fútbol peruano, Cristian Álvarez, del BIS Nacional, ingresó en el segundo tiempo ante la derrota de su equipo frente al Cusco por 3 a 1. Fue como visitante. Y lo que decíamos, Fermín Olgado, del Saint-Giulia, como titular justamente triunfó 1 a 0 ante el campeón, el Inter-Escaldes, bueno, fue positivo terminar segundo justamente por detrás del equipo que terminó campeón y asegurarse la participación en la Europa League, lo que hablábamos, justamente van a fase previa, a fase de clasificación. Así que bueno, y lo que decíamos, que tuvo también, todavía le queda por delante, jugar la final de la Copa Andorra, otro título que tiene importante para jugar el equipo del Saint-Giulia, y que ha quedado Fermín Olgado como uno de los mejores jugadores de la Liga. Con respecto al Giro de Italia, David, bueno, vamos a repasar un poco lo que ha ocurrido en este Giro, pero tan, pero tan, pero tan interesante que se ha puesto ahora. Un Giro que, bueno, comenzó con estos 23 equipos de 8 ciclistas, donde, bueno, cada vez son más los que se están dando de baja, es un Giro que está teniendo complicaciones realmente, 34 abandonos al día de la fecha, difícil, un Giro con muchas caídas, pero además, un Giro que ha tenido abandonos por diferentes motivos, porque más allá del clima, también ha habido abandonos por decisiones más personales, por intentar guardar fuerza pensando en otras competencias, pero ha sido un Giro complicado, 34 abandonos al día de hoy, llamativo, tanto es así que el equipo de Lotto Soudal, tan solo dos ciclistas le quedan. Le quedan nada más. Y ya no puede aspirar a competir por la clasificación por equipo porque se necesita cinco ruedas. O sea, se toman los primeros cinco. Las primeras cinco ruedas. Sí o sí. Es decir, tenés que tener tres ciclistas del equipo. Ah, cinco ruedas. Bien, bien, no te había entendido. Necesitas siempre una quinta rueda. Mirá vos. Para que se pueda tomar la clasificación por tiempos para los team. Y, bueno, ha quedado dos solitos en el Lotto Soudal. Pero ha sido un Giro que tiene baja importante, como, bueno, Alessandro de Marchi, quien fue líder de este Giro. El propio Marc Soler. O Mikel Landa, uno de los líderes que llegaba aquí a ganar o a hacer figura. El propio Pavel Sivakov, compañero de Egan Bernal en el Ineos. La alternativa B del Ineos, seguramente, para este Giro. Don Brodsky, que también fue líder y ganó etapa en este Giro. Cade Liguan, el sprinter australiano del Lotto Soudal, que después de ganar un par de etapas dijo, bueno, me voy, muchachos. Me duele la rodilla, pero quiero descansar para ir al Tour de Francia. Se lo criticó bastante, ¿no? Sean Poussin, Edith. Bueno, Shane Hindley, que el año pasado fue su campeón. Este año también debió abandonar. En ese caso, el equipo ya sabe que va a tomar esa determinación. O sea, ya saben, van con esa idea. Saben, porque además el Lotto, más allá que tiene a Thomas de Guén, que es un tremendo vueltómano y que corre todas las vueltas, a pide por haber, y que en este, bueno, se terminó abandonando y era llamativo porque llevábamos ya 15 etapas y nunca había estado en una fuga. Thomas de Guén es un tipo que siempre se mete en las fugas, es protagonista, pero el Lotto es un equipo que sabe que tiene un arma muy fuerte que es KDL1, que va a ganar etapas, que no solamente es muy bueno para él, es muy bueno para el equipo y saben que están en ese juego, ¿no? Está permitido, está dentro de la regla, no hay una regla que te impida a abandonar cuando vos quieras y él ya lo había dicho que este año quería ganar etapas en las tres grandes vueltas. Ya está, ganó dos etapas, viendo cómo venía el resto de la segunda semana y tercera semana. Para recordar a la audiencia, lo quiere hacer en el mismo año, porque son muy poquitos los que lo han logrado en un solo año. Es muy pocos y es más, hoy ganó Daniel 180, creo que son 184, 180 corredores. No, no, 108. O 108, bueno. No llegan a 110. Pero hoy también, y más en un montanista, ¿no? El irlandés del Israel Star Nation, uno de los líderes y candidato de este giro, que en la previa lo dije, es un candidato muy regular, no es un corredor que te pierda 40 minutos en una etapa. Tampoco es un corredor que te vaya a robar una etapa y sacarte 10 minutos de diferencia, pero siempre está ahí, siempre está en los podios, siempre está entre los primeros 10. No ha tenido tampoco un gran giro de Italia, pero bueno, esta etapa Dan Martin, el irlandés, ganó y también se convirtió en uno de los seleccionados, dos de los pocos ciclistas en la historia en ganar etapas en las tres grandes vueltas. Digo que es mucho más complejo para los escaladores porque son los que hacen mucha más exigencia, si te sale mal escaparte y tirar solo durante una gran subida, a la siguiente etapa lo terminás pecando y pagando muy fuerte, en cambio el sprinter tiene más alternativa, tiene mucha más posibilidad de etapas cortas y de imponerse. Hoy fue un buen triunfo para Dan Martin, pero repasemos, lo que ha aburrido hasta acá, desde que no nos vimos, la etapa del sábado, etapa muy importante porque era la subida al monte de Soncolán, 13 kilómetros con 8,9% de desnivel, pero con rampas que iban a llegar a los 27% de desnivel. Tramitos de 200 metros al 27. ¿Cómo se determina el tema del porcentaje? Por metros y por metro en subida, diríamos. La cantidad de metro y la cantidad de metro que además se sube en esos metros. ¿Vendría ser como una hipotenusa? Claro, se va sacando de esa manera. Al 27% de nivel es casi una pared y se lo veía. Ya cuando ciclistas de este nivel tienen que subir el puerto zigzagueando, es porque realmente es muy duro. Cuando uno empieza a zigzaguear porque mantenerse derecho es muy complejo, uno se da cuenta que es un puerto muy duro. Son 200, 300 metros, o quizás menos de una rampa del 27, pero después era una rampa del 20, del 15, del 20, como el propio Angri Loo que se corrió el año pasado en la Vuelta a España donde los ciclistas decían que si dabas un pedal de más, se te levantaba la rueda de adelante o te patinaba la rueda de atrás. Es muy difícil, que está bueno, pero a veces este tipo así de rampas tan pronunciadas terminan llevando a otro extremo a la etapa, ¿no? Porque no se dan los ataques, porque el ciclista dice, ¿para qué voy a atacar? Es innecesario, no vale la pena. Entonces no se dan ataques, no se da esa lucha que quizás se prevé en la previa con una gran subida. En cambio, cuando la subida es más permisible, 10, 15%, ahí sí, ¿no? Uno puede arriesgar a atacar, a ver si el otro no sigue, y se dan otro tipo de pelea. La etapa del sábado se la robó Lorenzo Fortunato, el jovencito del Eolo, este equipo pro continental, que es un equipo cuyo dueño es Alberto Contador, el español, ex gran ciclista de España, y se la robó realmente Fortunato. Nadie de atrás salió a buscarlo. Segundo Trannik, Kobi, y el único que intentó de los capos fue Bernal, que también logró hacer unas diferencias en la etapa del día sábado. Bien por realmente este jovencito Fortunato, porque los durmió a todos, estuvo en la escapada, aguantó, y se llevó este gran premio de montaña que fue el Son Colán. La etapa del domingo fue una etapa más tirando de transición, no fue una etapa de montaña, tenía un par de subiditas y bajadas, pero que ganó nuevamente la fuga. Muchas etapas donde ganó la fuga, realmente el pelotón dejó trabajar bastante y terminó coronando siempre la fuga. La ganó Víctor Campenar, que terminó abandonando ya después el día lunes. Segundo Reisenbach y tercero Nikias Arn, seguía liderando Egan Bernal el día lunes, y Bernal era gran líder el día domingo, después de haber pasado el Son Colán. Pero llegaba la etapa reina de este Giro Italia. ¿Por qué la etapa reina? Algunos decían que era la del Son Colán, la del sábado, era la del lunes, la etapa reina porque tenía tres grandes subidas, la última a Cortina de Empezzo, que después se coronaba esa subida y había que llegar los últimos kilómetros en bajada, pero era la etapa que tenía más de 5.000 metros de nivel acumulado. Es la etapa reina que va a superar a todas, tanto la del Tour como la de la Vuelta a España, ninguna va a tener tanto desnivel acumulado. Se iba a ascender dos puertos de primera, un puerto de categoría especial, y la cima Coppi, a lo que se le llama en Italia, la montaña más alta en desnivel. No la más complicada en subir por el desnivel acumulado, sino porque estaba a más de 2.400 metros de altura. La etapa, la cima Coppi, la montaña más alta a subir. Pero como toda etapa de montaña, el clima siempre está presente. Ya desde el arranque se sabía que había un par de estas cimas que estaban muy complicadas por el clima. Los ciclistas y la Unión de Ciclistas pidió acortar la etapa, la organización lo aceptó, y se largó una etapa que comenzó a las 5.30 de la mañana de Argentina, en la transmisión. Igual ahí todo se acortó. Fue una etapa que casi no se pudo ver, porque la transmisión se cortó mucho. La transmisión propia de Italia, por el clima, por el viento, por la lluvia, fue imposible de seguirla. Y esto es lo loco, porque se piensa en una etapa como la etapa reina, que va a tener todos los espectadores, y terminan siendo una etapa que no se ve realmente. Se pudo ver muy poquito, y después el final con las cámaras locales puestas en la llegada, que podrían haber puesto también cámaras faltando 4 o 5 kilómetros. Me pareció raro eso. Y un director de cámaras que pifió bastante. Pero bueno, creo que tampoco se lo esperan, o la otra, vos ponés una cámara a 4 o 5 kilómetros de llegada, en bajada, y lo único que ves es pasar a un ciclista a 60 kilómetros nada más, no lo viste más. Claro, pero eso mismo que hacés en el último kilómetro y medio. Tenés que tener un camión, vender camiones para poder transmitir, y que se permita la transmisión bien. Digo, lo que se hizo en el último kilómetro y medio, de tener una cámara acá, otra acá, otra acá, entonces vas cortando continuamente, y vas viendo todo el recorrido del ciclista, lo podrías haber hecho mucho tiempo antes. Pero quizás no se lo esperan, tampoco es tan simple. Hay que imaginar que todo este movimiento de cámaras lo tienen que hacer día a día, recorrido de recorrido, uno lo mira desde afuera, pero no debe ser tampoco tan accesible. Y una etapa que la termina ganando Egan Bernal, y da realmente un golpe sobre la mesa, dice, acá estoy, gano la etapa reina, es el gran candidato al giro, y ganando la etapa reina. Una etapa reina que lo tuvo a Edu Sepúlveda, llegando en el decimoctavo lugar, que quedó desapercibido, llegó a siete minutos de Bernal, a nada, realmente llegó muy bien, es más, llegó con el mismo tiempo de Vincenzo Nibali, llega mejor ubicado que Renko Benepul, estuvo muy bien Edu Sepúlveda, pero en esa etapa del lunes, Bernal dejó en claro que estaba muy bien, había quedado Caruso a 2.24, Hugh Carty a 3.40, Blasov a 4.18, Seidt a 4.20, y Renko se había ya perdido, más de 25 minutos. No se ve ni siquiera cuando llega a la cima del puerto. No, no, no se ve la cima del puerto, porque justamente se cortó la transmisión ahí, no se pudo ver nada. Y cuando se lograba ponchar un poco de en plena montaña, uno no sabía dónde estaba ese ciclista, a qué pelotón correspondía, muy, muy complejo, realmente, para seguir. Y aquí es donde uno entiende la importancia de la cantidad de autos y de motos para colaborar, para ayudar. Y llegó la etapa de descanso, el día de descanso y muchas preguntas, porque claramente Bernal, en el día del lunes, dejó en claro que es el gran candidato. Hasta aquí se vio un giro que volvió a mostrar lo que era el Ineos ante Sky hace 4 o 5 años atrás, dominando completamente las acciones de la carrera. De una gran vuelta. En todas las etapas lo vimos al Ineos siempre con 4 hombres delante, marcando el ritmo, marcando al ritmo que quiere el Ineos, no dejando ir a nadie. Y cuando ellos se ponían a tirar, se ponían a tirar. Llegando a los grandes puertos siempre con 2, 3 corredores, más el propio Bernal. Realmente un Ineos muy fuerte, dominador siempre de las grandes vueltas. Y el día martes, ayer, todo esto surgió y la gran pregunta era, Bernal lo tiene ganado. El tiempo que tiene y que le ha sacado a sus rivales es muy bueno. Pensando en la crono, los 30 del último día, que son 30 kilómetros, ya nadie le puede quitar a Bernal en pista lo que hizo. ¿Qué puede pasar? De todo. Quedan 4 días, quedaban la etapa de hoy y todas las que vengan mañana hasta el domingo. Te puede pasar una caída, en una bajada, como hoy, se cayeron varios, te podés caer, perder minutos, levantarte o abandonar. Un pinchazo hay que solucionar, por eso es que este colchón de minutos que tiene Bernal es importante para salvar esto, ¿no? Y también tener una mala tener un mal día. Las piernas no te responden o o mejor dicho te responden pero el rival responde mucho mejor. Y hoy fue ese mal día entre comillas de Egan Bernal, etapa de Canazzi a Sega del Ala, también de 193 kilómetros, una llegada en alto donde en la escapada estuvo metido Dan Martin, este irlandés de Israel, uno de los candidatos B que había en este Giro de Italia, que la termina ganando y de muy buena manera un gran premio para Daniel Martin que se convierte en otros de los ciclistas en conseguir ganar etapas en las tres grandes vueltas. Llega el segundo Joao Almeida, el líder del De Cunic, ahora sí. Que fue el que rompió todo esto. Que fue el que rompió todo esto porque además si uno empieza a mirar las primeras etapas del Giro, en la cuarta etapa Joao Almeida sufre y Joao Almeida pierde un montón de minutos en cambio pierde un montón de minutos, pierde tres minutos, cuatro, ¿no? Pero ya en una primera etapa donde se vio que Almeida no estaba en condiciones. En cambio, Renko sí, se mantuvo siempre con Bernal y ahí es donde se dejó ver en que Renko estaba mejor que Almeida. Bueno, al final no, había que llegar a la tercera semana o había que llegar a las etapas decisivas de la segunda semana para darse cuenta de que no, de que Almeida está mejor y que Renko está sufriendo mucho esta inactividad. Sheet se metió hoy tercero quien fue el gran protagonista porque lanzó un ataque un ataque que intentó responder muy bien Bernal que intentó responder muy bien Daniel Felipe Martínez los tres a rueda o mejor dicho los dos guineos a rueda de Sheet es el que tiene que proponer es el que tiene que atacar y es el que tiene que descontar minutos. Si voy a atacar yo voy a rueda tuyo y me mantengo pero en un momento Sheet volvió a atacar Bernal no lo pudo seguir fue un momento un poco de desconcierto mucha gente creo que como bien lo dijo ahí Víctor Hugo Peña en el comentario en la tele en ESPN que es un ciclista y que sabe seguramente en ese momento nunca escuchó Daniel Felipe Martínez que Bernal se estaba quedando ni miró para atrás y cuando se dio cuenta lo había dejado solo a su jefe de filas después volvió a buscarlo y lo pudo llevar y además pudo responder porque Bernal pudo por lo menos responder el ritmo se quedó con Damiano Caruso que en este momento es segundo y que Caruso tampoco tenía muchas más piernas como para darle otra estocada al propio Bernal y hoy realmente fue una etapa importante Bernal sigue siendo líder está a 2 minutos 21 Caruso que Caruso tampoco es un gran candidato en este giro pero que está ahí está metido en crono como andaría no están sacando sacando a Almeida que está a 8 minutos Almeida del top 10 sería el mejor de la crono pero es muy complicado que Almeida no descuente eso Almeida creo que está más pensando en hacer una muy buena crono para estar entre los primeros 5 meterse en un podio pero muy difícil Sheet está a 3 minutos 23 Sheet hoy estuvo muy bien hay que ver mañana mañana es otra etapa que tiene un puerto de cuarta puntuable a lo último y un par de puertitos sin puntuar hay que ver cómo responde mañana Sheet mismo porque hoy se lo veo muy bien pero quizás el esfuerzo que hizo hoy para descontar tan solo casi un minuto quizás mañana termina sufriéndolo claro esto es un ida y vuelta todos los días quizás Bernal hoy también ese desgaste que hizo mañana lo sufra lo cierto es que mañana van a salir a tantearlo saben que no está tan firme y esto creo que deja a las claras la estrategia de Bernal de que él se sabía que en algún momento puede pasar esto recordemos que llegó con 18 días de entrenamiento nada más por su dolencia en la espalda y creo que Bernal en todo momento dijo me siento bien apuro intento sacar minutos intento me sacar minutos por la duda que en algún momento bueno sufro por la espalda o por lo que sea y tiene este colchón yo creo que tendría que pasar una desgracia ciclística más allá de lo que pueda pasar que te caigas que te pinches que algo pueda ocurrir que lo da el circuito que lo da el terreno que lo da la geografía una caída puede pasar a cualquiera pero una desgracia que se desfonde completamente Bernal me parece muy muy complejo puede ocurrir pero para que esto ocurra Bernal tampoco tendría que tener ya compañeros no tendría que tener nadie que pueda salvar un poco las papas y ayudarlo es decir dejarlo completamente solo y Bernal tiene al mejor equipo tiene un Ineos que está muy pero muy fuerte te iba hoy la consulta que hoy te quería hacer digo fue buena la estrategia porque en la escapada del día de hoy había uno del Ineos después en un momento cuando empiezan a subir la montaña le piden que baje justamente a buscar pero ¿qué hizo? un kilómetro ayudando a su equipo porque después ahí fue cuando atacó justamente Joao Almeida que después ataca Jade digo ¿le sirvió la estrategia de hacerlo bajar de la escapada? y cuando vos tenés en este caso del Ineos tenés a un corredor una escapada y es un corredor que no que no va a ir a buscar porque la importancia no es ganar esa etapa sino ayudar a tu líder siempre está bueno tenerlo ahí ¿no? por las dudas por las dudas de que el propio Bernal ataque y tener a alguien adelante que te pueda defender o por las dudas de que me quede y bajar le piden que baje y en ese momento había tres hombres del Ineos ¿no? estaba Moscón que bajaba Daniel Felipe Martínez y el propio Bernal Caruso Jade y Almeida ¿qué ocurre? cuando baja Moscón y ya hay tres del Ineos claro el resto el resto es el que tiene que atacar y ahí es donde atacó Almeida Almeida no se esperó nada no voy a estar acá con tres muchachos del Ineos que me tiren ellos empiezo a atacar yo y veo que pasa Almeida no salió a buscarlo nadie porque no es está a ocho minutos no es rival que se vaya total que descuente dos tres minutos no importa pero cuando enseguida ataca a Simon Jade porque Jade también pensó lo mismo no me sirve estar acá con tres muchachos del Ineos ataco ¿qué ocurre? Moscón no tenía piernas para salir a buscar ese ataque Bernal estaba obligado y el único que ayudó fue Daniel Felipe Martínez si Moscón hubiese estado con piernas y hubiese atacado era otro hombre más para ayudar pero no es decir con el diario de lunes y no la estrategia no surgió quizás si no bajábamos con ese ataque de Almeida nunca se daba y se atacaba mucho más cercano a meta y los minutos no eran tantos los segundos no eran tantos pero sí con el diario de lunes diríamos que no sirvió pero a lo que voy es un Ineo que es tan fuerte que se puede dar el lujo de tener a alguien en la escapada decirle que baje de tener a otro corredor casi plan B plan C que está tan fuerte que puede mantenerte a tu líder ahí arriba es muy complejo luchar contra un equipo tan así Jade no tenía nadie Caruso no tenía nadie Almeida no tenía nadie es decir son corredores solos contra un equipo que tenía tres adelante es muy complicado lucharla de esa manera no te queda otra que arriesgar atacar y bueno si te sale si te sale te sale muy bien el cierre de lo que ha dejado una nueva etapa ayer se jugaron partidos de la Copa Libertadores donde por un lado se jugaba a River la clasificación ya con algunos jugadores recuperados algunos que no pudieron estar y sin embargo terminó perdiendo fue tres a uno frente al Fluminense pero por suerte en el otro partido que se enfrentaban los dos colombianos si ganaba el Junior lo igualaba a River y la diferencia de goles le iba a favorecer y con esto se dio el resultado justamente favorable a River ¿por qué? porque independiente de Santa Fe igualó 0 a 0 con el Junior de Barranquilla y terminó dándole la clasificación el Flú se metió con 11 puntos primero segundo River con 9 tercero Junior con 7 independiente de Santa Fe cerró tercero con tan solo tres unidades de esta manera Flú y River se meten en octavos de final el Junior jugará la Copa Sudamericana en la otra en el otro grupo en el grupo E donde también se definió Racing quedó como único líder con 14 puntos porque ayer triunfó fue 3 a 0 frente al Rentistas y el Sao Paulo le ganó 3 a 0 el Sporting Cristal Racing 14 San Pablo con 11 Sporting Cristal con 4 se mete en Copa Sudamericana Rentistas 3 unidades también se cerró la el grupo H Atlético Mineiro quedó como puntero con 16 puntos Cerro Porteño con 10 América de Cali se mete en Copa Sudamericana La Guaira no quedó clasificado para nada quedó último en su zona hoy jugarán a partir de las 21 horas Boca frente a Destronches y a las 23 Nacional de Uruguay frente a Argentinos también para definir su clasificación de Copa Libertadores también por Copa Sudamericana jugarán hoy a las 19 15 independientes frente a Guavirá y a las 21 a 30 Guachipato con San Lorenzo Rosario Central con 12 de Octubre y nos vamos ya casi despidiendo decir que están uno a uno Villarreal y Manchester United están en tiempo extra porque terminó así igualado en los 90 minutos así que irán a tiempo extra mañana comenzará a jugarse la National League de Volley donde Argentina tendrá su debut será frente a Brasil a partir de las 16 mañana jueves 28 perdón el jueves el viernes 28 será el inicio de la National League con Argentina enfrentándose a Brasil luego se enfrentará con Canadá y el día 30 se enfrentará con Estados Unidos son los tres primeros partidos del equipo argentino por la NBA decíamos Denver Nuggets terminó igualando uno a uno la serie por ahora con Portland Tracers perdió 109 a 123 el primer partido y en el encuentro número 2 128 a 109 fue la victoria para el equipo de Facu Campasso que por ahora está uno a uno la serie los demás partidos Philadelphia le gana uno a cero a Washington esto por la conferencia este Blue Kings le está ganando dos a cero a Boston Milwaukee le está ganando dos a cero a Miami Heat y los Knicks de Nueva York caen ante Atlanta Wax por uno a cero en cuanto a la conferencia oeste Utah Jazz está perdiendo con Memphis por uno a cero Finny Sanks le está ganando está igualando uno a uno con Los Ángeles Lakers Denver Nuggets igual a uno a uno con Portland y Los Ángeles Clippers están perdiendo con Dallas Mavericks por dos a cero nosotros nos despedimos gracias a todos por haberse hecho presente nos estaremos reencontrando mañana jueves un par un subterráneo y le va a subir un subterráneo los ángeles y le va a subir